Este es un tutorial de QuackFM sobre cómo realizar y mantener un podcast. Está dirigido a integrantes de QuackFM y de otras radios libres y comunitarias, aunque cualquiera puede hacer uso de él. Antes de nada, aclaremos conceptos. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un servicio de distribución de archivos multimedia, audio, vídeo o ambos, existiendo la posibilidad de descargarlos u oírlos online. Los podcasts dan la posibilidad de automatizar su descarga mediante RSS. Así, quienes estén suscritos al podcast podrán descargar automáticamente el audio en cuanto éste se suba. Entre las webs más conocidas a las que subir un podcast están Espacio Podcast, Podomatic o la más usada entre los programas de QuackFM, Evox, que es en la que nos vamos a centrar. En Evox, los podcasts están organizados por canales. Un canal alberga uno o varios podcasts. Vamos a lo importante. Manual básico. ¿Cómo crear un podcast en Evox? Lo primero, registrarse en la web o entrar mediante Facebook. Descarga el audio de tu programa de la web de programación de QuackFM en la que se almacenan automáticamente los audios emitidos. Si has grabado tu programa por tu cuenta o no formas parte de QuackFM, sáltate este paso. En Evox, accede con tu nombre de usuario y pincha en Subir audio. Te dan dos opciones, Subir audio y Añadir feed. Elige Subir audio. Pincha en Selecciona el archivo de audio. La opción Enlazar con URL y colgar el enlace a la web de programación no es aconsejable, ya que si el audio se borra de la web de programación, y lo borramos con mucha frecuencia, se borra también de tu podcast. Finalmente, si con tu navegador te da problemas la opción Selecciona el archivo de audio, y solo en ese caso, inténtalo con la versión anterior de subida, o intenta el proceso en otro navegador web. Ahora tienes que rellenar una serie de datos. Título, descripción, categoría, tags, género, radio, idioma... Cuanta mejor claridad, más posibilidad hay de que tu audio atraiga oyentes. No te olvides de pinchar en Acepto los términos y condiciones de uso de Evox, tras su recomendada lectura. Llegamos a la parte complicada o no tanto, como vas a ver. Organiza tu audio en Evox. Si es la primera vez que subes un audio a Evox, la opción predeterminada que te aparece es el Canal Comunidad, una especie de gran almacén general donde se pueden subir audios sin ordenarlos en un podcast. Si tienes un programa de radio, o simplemente quieres subir el primero de una serie de audios, lo mejor es que crees un podcast. No te aconsejamos, en este caso, subir tus audios al Canal Comunidad, sino crear un canal nuevo, con el nombre de tu programa, una descripción, un logo y, si quieres, tu web. En el apartado Podcast, te aconsejamos poner exactamente el mismo nombre que en el canal. Tras unos minutos de procesamiento del audio, podrás escucharlo y enlazarlo en tu web o tus redes sociales. A partir de ahora, cada vez que subas un audio, la opción predeterminada que se te mostrará en Organiza tu audio en Evox es subir dicho audio al podcast que acabas de crear. Si ya has creado varios podcasts o canales, asegúrate siempre de que subes tu audio al lugar correcto. Manual avanzado, o no tanto. ¿Cómo meter mi podcast dentro del canal de Quack FM? Una vez has creado tu podcast, sería interesante que lo incluyeras dentro del canal de Quack FM, de forma que los podcasts de la emisora estén organizados en un solo canal. Esto es voluntario, aunque es recomendable. Para meter los podcasts dentro del canal de Quack, pincha en Colabora en este canal. Elige el podcast que quieres añadir y dale a Enviar. El administrador del canal recibirá un aviso y lo antes posible autorizaremos el traslado de tu podcast con todos sus suscriptores y estadísticas intactas. ¿Cuándo es recomendable tener tu propio canal? Si tu programa de radio tiene más de un podcast. Arde Coruña, por ejemplo, tiene varios podcasts. Uno del programa completo, otro de las radiografías de barrio, otro de los mosaicos sonoros, y así hasta ocho podcasts diferentes ordenados en un mismo canal. Si integras tu podcast en el canal de Quack FM, pasarás a ser colaborador del canal. Esto significa que si en un futuro cambias de programa y quieres crear otro podcast dentro del canal de Quack FM, podrás hacerlo sin todo este embrollo. En cuanto subas un audio, pincha en Crear un podcast nuevo y listo. ¿Cómo meter mi audio dentro de otro podcast? Es un paso similar al anterior. Una vez llegues a la página del podcast en el que quieras colaborar, pincha en Colaborar en este podcast. Una vez el administrador del podcast lo haya aceptado, te convertirás en colaborador, por lo que en un futuro podrás subir todos los audios que quieras sin previo aviso. Me confundí y subí todos los audios de mi programa al canal Comunidad. ¿Cómo puedo arreglarlo y crear un podcast? Parece complicado, pero tiene arreglo. Cuando subas el próximo audio, en el apartado Organiza tu audio en Evox, pincha en Crear un canal nuevo. Espera un rato para que el audio, el canal y el podcast se procesen, no tengas prisa. Entra en tu zona privada y vete a Mi Contenido. Una vez allí, edita tus audios para cambiar su canal en el apartado Canal Podcast. Si ya has subido todos los audios de tu programa, puedes subir de nuevo el último audio, creando con él el canal y realizando la operación que te acabamos de explicar. Esperamos que este tutorial te haya sido de utilidad. Recuerda que puedes escuchar muchos de los programas de Quack FM a través de su propio canal en Evox. Quack FM. Nada que ver. La Radio Comunitaria de Acoruña.